Hola a todos, hoy os traigo un par de Walberage más en el juego de Plantas vs Zombies en Xbox One y bueno, son muy sencillos, ya sabéis como los anteriores estamos en el mapa a orillas de Driftwood y bueno, como habéis visto estábamos en la casa azul para que os ubiquéis más o menos la casa grande azul si bajamos por esa rampa y venimos hasta aquí, simplemente pegamos un saltito aquí y podremos meternos dentro de esta casa ya puede ser para defendernos, para matar a algún enemigo o simplemente para trolear un poco cada uno que lo utilice como le dé la gana simplemente ahí está el fallo y yo lo muestro y ahí lo tenéis, este sería uno súper sencillo podéis entrar y salir sin necesidad de ningún amigo, ni de utilizar el cactus, ni nada y vais a ver otro que, bueno, es también muy sencillo, lo único que en este hay que pegar un pequeño salto, vale es en el mismo mapa, un poco más alejado, vale, en estas casas que están así como elevadas justamente aquí, pues podemos saltar, vale yo ahora mismo aquí no llegaba, pero se puede llegar, vale, sin problema pero podemos hacerlo más fácil si nos subimos encima de lo que es la piedra o la roca esa y también podemos meternos aquí dentro y lo que sea es una tontería, no penséis de que esto te beneficia en nada ya que no puedes matar a la gente si estás aquí dentro tienes que estar fuera y además que cuando estás aquí dentro no viene nadie, no hay nada de acción ni nada, vale es más que nada por enseñar el fallo y poco más, vale y nada eso, que no es para matar a gente así, aprovecharse y tal pero bueno, para trolear un poco a algún amigo o algo sí que puede estar bien así que nada, simplemente es esto, espero que os haya gustado si os ha gustado, votadme a gustes favoritos y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos